hola qué tal bienvenida bienvenido a este vídeo blog en el que estaré ofreciendo unos tips para el despertar interior para esto me he tomado el tiempo de escribir algunas sugerencias y también recordarles que estas son apenas algunas opciones de las miles que hay de todas maneras voy a leerles y este artículo también lo voy a extender en nuestro blog goipass.com que hemos hecho un cambio y le hemos modernizado al blog y este será el primer artículo con vídeo en el que que esté publicando sobre este tema que creo que es súper importante supongo que si has llegado a este vídeo es porque estás en alguna forma de búsqueda entonces voy a compartir contigo algunos tips que espero te sirvan recuerda que esto es un proceso continuo y que siempre pueden haber muchísimas más opciones primero considero que reconocer dónde uno está en la relación con uno mismo y con la vida esto es algo fundamental que hay que hacerlo en cualquier etapa del camino interior no sólo al inicio se tiene que empezar por ahí a ver cómo estoy conmigo cómo está con la vida cómo me siento que qué 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 pasa en mi vida hacia dónde quiero ir qué quiero todas estas cosas son importantes empezar a preguntar para que esto pueda darle un enfoque en el proceso del camino interior de ahí bueno estos dos son no son puntos que hay que ir en orden exclusivamente como yo las voy a compartir son cosas que se me venían a mente mientras contemplaba el asunto y pueden tener cualquier orden pero definitivamente traté de hacer lo más organizado posible para que no se vuelva una cosa muy confusa de todas maneras luego de hacer esta consideración de contemplar a ver qué 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 pasa conmigo en dónde estoy en la vida habría que seguir algo un camino que permita la una práctica enfocada que ayuda entonces aprender alguna técnica de contemplación de meditación o de introspección mucha gente tiene dificultad para meditar así es que si es tu caso no está solo o sola esto pasa a millón gente y sucede generalmente en el inicio del proceso porque es muy difícil concentrarse y aquietar la mente es realmente como como dicen un mono saltarín que no dejen paz pero esto requiere entrenamiento esto requiere un entrenamiento no creas que con pocos meses habrás logrado ya un estado óptimo esto va de largo cualquier práctica introspectiva requiere mucha disciplina y mucha práctica y los resultados los verás después de mucho tiempo de practicar también puedes hacer alguna práctica física como yoga clásico el chico un tai chi caminata zen o lo que resuene contigo que te ayude a descubrir el movimiento de energía y aprender a estar presente hay gente que utiliza los mantras el mantra es el canto repetitivo de una frase que ayuda a que la mente se enfoque por ejemplo puedes empezar con una palabra sencilla que es el OM entonces cuando cierras los ojos y empiezas tu práctica meditativa puedes empezar simplemente respirando y cantando el OM y siguiendo la caja de resonancia es increíble como como vibra todo el área de la cara y como es poderosísimo esto también ayuda para muchas otras cosas pero si es que no puedes concentrarte en dejamos dejar los pensamientos a un lado cantar un mantra puede ser de muchísima ayuda como les decía un principio este es este es un camino es un proceso continuo el que conforme uno va practicando de forma disciplinada va logrando niveles un poquito más profundos de comprensión de cómo funcionas del potencial que tienes para que tu vida tenga un sentido si realizas una práctica disciplinada lo más complicado en el camino es el discernimiento porque vamos a creer que todo lo que estamos experimentando es obra y gracia de la divinidad y no necesariamente es así es decir realmente desarrollar el discernimiento requiere como una especie de degustación de cada pensamiento de cada sentimiento una disección como también me gusta decir hacemos una disección del pensamiento una disección del sentimiento habrá mucha gente que no está dispuesta a hacer esto y está perfectamente ok como te digo si tú has venido acá debe ser porque estás en alguna búsqueda entonces parte de esta búsqueda implica hacer alguna forma de disección de tus pensamientos y tus emociones otra alternativa es apoyarse con una lectura de ciertos libros profundos siempre es bueno dejarse llevar por aquel que a uno le atrae pero mi sugerencia en tal caso es que investigues luego de que tengas las experiencias esto simplemente es para evitar que tengas alguna influencia dirigida frente a lo que te sucede porque el ego es tan hábil que puede hacerte creer que lo que estás viviendo es real y puede ser una simple consecuencia del impacto de la lectura por eso sugiero investigar después de tener la experiencia pero nuevamente cada quien tiene que saber escoger lo que funcione para sí mismo la naturaleza esa es otra clave hay que ir a la naturaleza caminar descalzos en la tierra topar el agua de los ríos el agua helada de los ríos caminar en el agua de mar que tiene tantos minerales dejar que la pureza del ambiente natural te inunde internamente luego de sentirse esta inundación de la naturaleza pues practica la contemplación diferenciando entre lo que es y la etiqueta que aprendiste sobre lo que es por ejemplo estoy viendo a un pajarito es un hummingbird un picaflor entonces le estoy viendo y le estoy viendo pero yo ya tengo le estoy viendo con la etiqueta de que es un picaflor porque eso es lo que yo aprendí que era entonces ya no le veo al picaflor como es estoy viendo a través de la etiqueta si estoy viendo las olas ya tengo la idea olas entonces las olas son así asado y cocinado ya tengo una etiqueta aprender a ver las cosas como son es verles sin etiqueta o sea simplemente estar presente conectado sin tener las etiquetas y los nombres como antes de la experiencia simplemente estar y experimentar lo que es sin necesidad de etiquetar de ahí bueno otra alternativa puede ser que busques una guía si te sientes muy perdido o perdida y no sabes por dónde empezar pues buscar una guía puede ser una buena opción pero no dependas de ella mucha gente desesperada entrega su poder al guía y se pierde en el camino esto es importante considerar y te puede pasar quizás como parte de tu experiencia pero siempre recuerda que es importante regresar a ti se puede usar la guía pero tú eres encargada total de tu destino y de tu proceso otra cosa que recomiendo en el camino es ser humilde con las percepciones no creas que apenas empiezas todo lo que ves internamente viene del alma generalmente hay muchísimo que sanar antes de diferenciar cómo se presenta el alma o sea tenemos que identificar esta diferencia entre el ego y el alma porque son manifestaciones de nuestra existencia pero muy diferentes casi totalmente opuestas podría decir entonces es importante diferenciar es importante observar cada cosa y tratar de rasgar la superficie sé paciente y ábrete a entender lo que se te presenta lo ideal es enseñarse uno mismo uno tiene que buscar el camino y la manera de hacerlo enseñarse a romper las limitaciones mentales pues puedes quedarte en una práctica sin avanzar para nada si no te esfuerzas por descubrir qué hay más allá de tu burbuja mental observa tu comportamiento y pregúntate cuál es el origen de tu reacción si te enfadas ante algo a ver por qué de dónde viene ahí puedes reconocer experiencias que son generales para todos los humanos de envidia de celos de cuestiones de poder de tantos sentimientos y de inseguridades y tantas cosas que puedes descubrir al observar los sentimientos al observar inclusive los pensamientos porque se te cruza un tipo de pensamiento X y no Y el tipo de pensamiento que se te cruza está queriendo reflejarte algo en relación a cómo tú puedes estar enfrentando una situación para poder conocernos de verdad necesitamos saber la diferencia entre lo que aprendimos a hacer escucha bien esto lo que aprendimos a hacer y lo que realmente somos para eso hay que cuestionarse mucho tratando de rascar de raspar de rasgar más allá de la superficie estoy sudando pepas como que se estuviera en la costa qué bárbaro para ser lo que somos necesitamos reconocerlo reconocer esto que aprendimos a hacer y ese momento podemos empezar a desprendernos de lo que aprendimos a hacer para empezar a encontrarnos con lo que realmente somos hay que dejar ir la identificación y esto es súper súper difícil y nos puede tomar el resto de la vida pero es parte del proceso si realmente tienes un compromiso disciplinado y serio para tu despertar interior no creas que hay una meta o un fin como tal este es un camino de apertura y transformación en el que cada vez vas descubriendo un poco más de lo que eres así que no te aferres a verdades últimas porque eso puede cambiar en cada dimensión de conciencia en la que vas avanzando o sea lo que ahorita creas que es la última verdad o sea de pronto llega una experiencia que te dice no, no es tal vez era verdad para esa dimensión o para ese nivel de conciencia pero acá eso ya no funciona entonces por eso uno tiene que tener mucha apertura y fluidez en el camino o sea desprendimiento que es lo que más nos cuesta desde la perspectiva del ego esto es una enseñanza súper profunda y justamente en el libro de flamas divinas detallo más opciones de qué puedes hacer para apoyar tu proceso de despertar el libro de flamas divinas no solamente se aplica para las personas que están teniendo la experiencia de flamas divinas si bien me enfoco bastante en eso pero son unas historias muy interesantes y no solamente hablo de eso hablo del alma desde perspectivas muy interesantes desde la psicosíntesis y perspectivas muy profundas hay aspectos místicos tratados de las relaciones de seres como Shakti Shiva por ejemplo o Radhikrishna y así sucesivamente es súper interesante y sobre todo que ofrezco ciertas herramientas que son muy funcionales para todos y la aplicación ya depende de cada persona entonces son algunas algunas opciones chiquititas que doy porque también abombarte con 10 mil opciones de qué puedes hacer es mucho son cositas tal vez vuelve a escuchar el video pero son cositas que tú puedes ir anotando y considerando a ver cómo voy a manejar esta contemplación a ver me siento a ver un árbol árbol ya le puse la etiqueta de árbol sol ya le puse la etiqueta de sol bueno así funcionamos tenemos que poner etiquetas para poder entender la funcionalidad racional a la que estamos acostumbrados como seres humanos pero igualmente pues hay que llegar a un punto de desidentificación en donde simplemente estoy estoy con lo que es y eso va a empezar a llenarte de una manera increíble así es que estas son solamente algunas cositas que se me vinieron a mi mente en el blog hay muchos artículos que te pueden que te pueden servir y ayudar recuerda que una cosa es del mapa y otra cosa es del camino entonces el camino lo haces tú las guías pueden ser como mapas pero el camino lo haces tú te agradezco por el tiempo que has dado para ver este video te invito a que nos sigas en nuestros medios sociales y que te suscribas a este canal de youtube que te suscribas en el blog para recibir también copia de los artículos que voy subiendo y obviamente estimularte para que te animes a adquirir el libro de flamas divinas que lo encuentras en amazon en cobo en serenidad organics en algunas librerías en ecuador ok muchas gracias por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad chao chao chau